La batalla de las tres casas Vamos a la misión, pues. La batalla de las tres casas. Para sorpresa generalizada, una joven mercenaria ha sido elegida para dar clases en la Academia de Oficiales. Todos sienten curiosidad por ver qué será capaz de hacer en el simulacro de batalla que enfrenta a las tres clases. Vamos a ir. ¿Me pregunto cómo pasará ahora? Ah, gracias. La batalla de las tres casas. Ah, no hay que preocuparse. 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 Ah, no hay que preocuparse. Ah, bueno. No hay que preocuparse. Ah, no hay que preocuparse. Ah, no hay que preocuparse. Perdón, voy a volver pronto. Es el poder de ustedes. Ok. ¿Es pensar en todo el trabajo que tengo que hacer? Vale, magia ya sabemos cómo funciona y preparativos de batalla ya sabemos cómo funcionan. Es verdad, podemos llevar lugar teniente, por si tal, ¿sabes? Veamos. No quiero dejarle de ahí fuera. Debería haber guardado aquí, pero bueno. Creo que ya está. Un poco igual el mapa. ¿Esto es el grupo de batalla de Mogisen? Creo que lo he entendido, pero... Por cierto, yo soy el de Mogisen. Vale. Curioso. Ahora son... Edelgard, Dorothea. Con Huber delante y Ferdinand aquí. Asiaka. Tedu, Mercedes, Dimitri y Hahnemann. Curioso. Un 6 intermedio. Madre mía. La poti me da un poco igual. Gracias. Un 17 del futuro. Me da un poco más. Me da un poco de algo. Me daré a mi acuerdo. Seguire a mis pecados. ¿Verdad? 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 ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a darme a mí! Si no me hagas el reto de mi abuelo, ¿verdad? Si no me hagas el reto... ¡Huberto! ¡Puedes pedirle a ti! ¡Hm! 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 ¡Asha! ¿Verdad? Sí. ¡Verdad! ¡Verdad! Aparentemente se han cargado el sistema de... ¿Cómo lo llaman? El sistema del... del piedra-papel-tijera que teníamos ahí. Lo cual me da un poco de pena. Creo que tenía bastante gracia. A ver... ¿Egiruque? 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 Mmm... Sí parece que no quiere atacar a nadie. Lo cual es curioso. Ni siquiera si me pongo aquí. Eso es muy raro. Sí que ataca. Por algún motivo no me lo ha marcado. ¿Qué? No, no lo entiendo entonces. ¡No lo he perdido por ser New Game Plus! No, no lo sé. No sé qué está pasando Voy a atacar con un osferato O con una espada Curioso Qué fuerte está roto Oh, fallado eso Sucks Sorry por esquipear eso Oh, fallado Oh, fallado Gracias por ver el video. Hmm. Lo voy a pegar a eso porque me da experiencia a fin de cuentas. Me ha dado un 53, lo cual es un poco deprimente, pero bueno. Le sube al 3. Habilidad de velocidad suerte PV, not bad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una putada, verdaderamente. Creo que lo propio es atacar así. ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede perder tu alimento. No se puede perder tu alimento. ¡Vamos! No me hace gracia que me haya golpeado ahí, pero vale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Espérate! ¡Sí! ¡Me has esquivado un 90%! Wait, ¿ya has opinado noble? ¿Sí? Ah, ¡ahhh! ¡Ahел! ¡Ah! 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 Creo que igualmente, sí, ha gastado todos los curados, así que debería utilizar Fe de forma ofensiva aquí. Nice. 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 Jejeje. Me gustaría hacer un poco de trabajo, ¿verdad? ¡Qué rápido se dominan estas clases! ¿What? Me parece que se ha convertido en un crecimiento. He confiado en un 86%. ¡Más allá! No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Pero... ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Me... ¡No! 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 Pobrecita. No pasa nada en esta pelea, así que... He ido un poco a lo loco, también les voy a decir. En cierto modo, con razón, porque... ¡No! ¿Puedes no esquivarme 70% por favor? ¡No! ¡No! Se da suerte de defensa... ¿Por algún motivo vas a atacar a Claude? Oh, te has curado, ok. Cuanto antes domine las clases, mejor. Ok, ¿tienes un hacha? What the fuck? ¡No! 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 Free XP, la verdad. Mmm, curioso. ¡No! 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 Si, si. Vale, y tú también dominas plebeyo, recibes un segundo intermedio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como decirlo, el campeonato es muy bueno. Ah, me alegro que hay más nada. 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 Ah, me alegro que hay más nada.